¿Qué haces aquí, hermano? Vaya, más bien busque trabajo. Tengo mucha hambre, por favor. ¿A mí qué me importa? Eso no es asunto mío. Miren, más bien va a buscar dónde bañarse. Qué bien maluco que huele. Me va a espantar la clientela. ¡Gaz! Sofía, reacciona. ¿O es que a ti te llueve la plata o qué? Porque a mí no. ¿Qué le pasa? ¿Usted otra vez por aquí? Estera, dame el favor y vaya a limpiar las mesas. ¡Gaz! Me da roncha de solo verlo. ¿Qué pena? No entiende que usted no es bienvenido acá. Ay, hermanita, ¿les es el señor que iba a la panadería? No, Sofía, por Dios, mamita, es que te le vas a acercar. Vamos, que te tienes que recortar. Sí, se ve como mal. Hola, señor, ¿cómo esa me recuerda? Niña, qué bueno. Niña. ¿Usted me puede regalar algo de comer? Es que tengo mucha hambre. Ay, señor, sí, yo creo que sí. Hermanita, ¿le podemos dar algo de comer al señor? Tiene mucha hambre, regalémosle alguito. Sofía, yo no lo puedo creer. ¿Tú piensas acabar con el negocio, qué, regalándole pan a cualquier indigente que venga siempre? No, no, hermana, no podemos seguir así. ¿Y usted qué hace aquí, hermano? Vaya, más bien busque trabajo. Tengo mucha hambre, por favor. ¿A mí qué me importa? Eso no es asunto mío. Miren, más bien va a buscar dónde bañarse. Qué bien maluco que huele. Me va a espantar la clientela. Sofía, ¿reacciona? ¿O es que a ti te llueve la plata o qué? Porque a mí no. Señor, mira, te traje esto. Ay, perdón por el comportamiento de mi hermana, no sé qué le pasa. Ay, muchísimas gracias, en serio, no tengo cómo pagarle esto. Eh, señor, vamos a hacer una cosa. Venga todos los días a las seis de la tarde y yo le doy alguito de comer. Que esa es la hora que mi hermana no está... Ay, en serio, muchísimas gracias. Verdad, hace tiempo no comía. Muchas gracias. Bueno, es que es mucho gusto. Dios la bendiga. Buenas. Buenos días, señor. Buenas, niña. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mire, siéntese, bien pueda. Ay, qué bueno. Aprovechando pues que mi hermana no ha llegado, para que pueda comer tranquilito. Ay, sí, muchas gracias. Este olor de espalda. Qué buen corazón. Ay, qué rico. Ay, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Buenas. Buenas, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está la niña? Ah, Sofía. Usted viene buscando a Sofía, ¿cierto? Si le contara. Está tan delicada de salud. ¿Cómo así? Está en la clínica esperando un trasplante de riñón. No puede ser. Y ahí le cuento. Un trasplante. Si es una niña con tan buen corazón, ella no merece eso. Sí, ella es muy buena persona, pero vea lo que le pasó. Está muy bien. Oiga, ¿qué le pasa a usted otra vez por aquí? Estera, dame el favor y vaya a limpiar las mesas. Gas, me da roncha de solo verlo. ¿Qué pena? No entiende que usted no es bienvenido acá. Eh, pero qué cuentico con este tipo. Me va a tocar llamar a la policía. Asqueroso, huele maluco. No lo puedo creer. Esta señorita tiene un corazón muy noble. Ella no merece estar pasando por esto. Yo ya he vivido mucho. La voy a ayudar. Sí. Eso haré. Tranquila, hermanita. Ya vamos a llegar. Uy, debes estar rendida. Sí, me está doliendo. Pero estas caminatas hay que hacerlas, tú sabes. Ay, hermanita, él es el señor que iba a la panadería. Ay, Sofía, por Dios, no me digas que te le vas a acercar. Vamos, que te tienes que recostar. Sí, se ve como mal. Hola, señor, ¿cómo está? ¿Me recuerda? Niña, qué bueno verla. Y que está bien. Se siente bien, lo veo como un poquito pálido. Cansado de trabajar, ¿será? Bien vago, ¿qué es? Recuperándome de algo. ¿De qué? ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? ¿Qué le pasa? Dígame. No, aquí estoy recuperándome, confiando. ¿Recuperándose de qué? Cuénteme, por favor, necesita ayuda. Lo que sea, yo la ayudo. La vamos a ayudar, ¿cierto? La verdad es que había una niña que tiene un muy buen corazón y ella necesitaba un donante, un donante de riñón y pues, yo se lo doné. Ay, yo no puedo creer, usted fue el que me donó el riñón a mí. Sí, niña, porque usted no merecía esto. Usted tiene muy buen corazón y ha sido muy buena conmigo. Ay, señor, yo no estoy sin palabras. Yo no puedo creer que usted haya hecho esto por mí. Usted se merece eso y yo ya he vivido mucho. No, pero, pero ¿cómo va a ser algo así, no? No, no tengo palabras para agradecerle, de verdad me salvó la vida. ¿Y usted la mía cuando me daba de comer? ¿Y en qué lo podemos ayudar? Lo que sea que necesita. Señor, por favor, perdóneme, yo lo traté muy mal, yo lo juzgué muy mal. Usted es una persona maravillosa, es que ni siquiera pudimos contar con un familiar para que le dañara el riñón a mi mamita. Usted es el ángel que Dios me envió, de verdad. Muchas gracias, no tengo cómo agradecerle. Necesita comida, heridas, pues, medicamentos, no sé, ¿qué necesita? Lo que sea. Estoy recuperándome, no sé. Ay, señor, mire, espere. Sofía, Sofía, vamos a hacer algo. Usted se va a ir en este momento para nuestra casa y nosotros nos vamos a encargar de todo. ¿En serio? Sí, la enfermera que está ayudándole a mi hermana se va a encargar también de usted, no se preocupe, y se va a quedar viviendo con nosotros. Claro, usted se tiene que recuperar de esa herida también. A partir de ahora no le va a faltar absolutamente nada, ¿oyó? Se viene a vivir con nosotros. No lo puedo creer. Vámonos, vámonos de aquí. Yo lo voy a ayudar en todo, se lo prometo, para que algún día me pueda perdonar. Despacio, despacio. Ay. La siembra y la cosecha son muy importantes. Debemos sembrar bien para que la cosecha sean unos grandes frutos. Trata bien a las personas y ayúdalas. La vida te lo recompensará. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video